...preside Marcos Galván, volvió a conseguirlo y así lo celebraban, un título ansiado. Lo logró en su casa, el terreno mencé, y ante su eterno rival, el Rosario de Valle de Guerra. No es de extrañar, por tanto, la enorme alegría del conjunto que manda Ignacio Ramos y que lidera el puntal C. Tegestero, Oliver Hill. Y fue Oliver Hill el que inclinó de forma decisiva el resultado de la luchada a favor del Tegeste, tras separarse por dos veces con el puntal a Rosarino, Marco Ledesma. Tras ganar 12-10 al equipo de Valle de Guerra, la alegría local fue completa, al conocer el empate entre Victoria y Guamasa. Con ambos resultados, el Tegeste se convertía en el nuevo y flamante campeón de la Liga de Tenerife de Primera. Un título logrado sin perder una sola luchada, con dos puntales C como máximos clasificados, Oliver Hill y Pedro Hernández, y a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. Me alegro un montón, por los chicos, por la afición de Tegeste, que también se lo merece, que ya unos años, bueno, ya sin títulos y eso. El equipo ha trabajado bastante duro cuando nadie hay que obligar a nosotros, y aquí está el resultado, somos campeones. Y bueno, la verdad que no sé qué decir, en mi pueblo, en mi tierra, conseguir un título aquí de primera es inigualable. Por desgracia, el encuentro tuvo una nota muy negativa con la lesión del luchador teguestero Juan Jesús Jorge. La verdad que Juan Jesús, somos amigos hace mucho tiempo y la verdad que me ha doliado bastante. Espero que no sea nada y esta victoria va para él. Esta luchada disputada en el terrero Mensey pasará a la historia, sobre todo porque pone de nuevo en el punto más alto de la lucha canaria a uno de sus clubes históricos y emblemáticos, el Tegeste. ¡Gracias! ¡Gracias!